Baby Shark Brooklyn Bebe Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el papá brujano ha llevado nuestros colores Oh, amarillo, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Tu, 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 tu ¿Dónde está mi color, verde? Verde, verde, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Eh? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay! ¡Yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, 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 tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tú, tú, tú, tú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo muy gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos ¡Ya tenemos los colores! Du, 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 du ¡Amén! ¡Bu, du, 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 du! Hola amigos, buenos días ¡Buenos días, tiburón bebé! ¡Amigos, hay un problema! ¿Me pueden ayudar? ¡Oh! Algo le debió haber pasado a tiburón bebé. ¿Vamos todos a ayudar a tiburón bebé? ¡Ah! La familia tiburón no se ve muy contenta. ¿Qué está pasando? ¡Amigos! ¿Cuál de estos colores creen que es el mejor? ¡Sin duda el rosa es el mejor! ¿Ves? ¿No están de acuerdo? ¡Ah! ¡El mar se ha vuelto rosa! ¿Ves? ¡El mar se ve mucho mejor de rosa! ¡Claro que no! ¡Azul es el mejor! ¡El mar siempre ha sido azul! ¡Y se ve mejor de esa forma! ¡Ahora el mar es azul! ¡No, no! ¡El mar naranja es el más hermoso! ¡Solo espera y verás qué increíble es el naranja! ¡Amigos! ¡Miren! ¡El mar se ha vuelto naranja! ¡Mar naranja! ¡Dururú turú! ¡Mar naranja! ¡Dururú turú! ¡Mar naranja! ¡Dururú turú! ¡Mar naranja! ¡No importa lo que digan! ¡El verde es el mejor! ¡Creo que todos se han equivocado! ¡No hay un color mejor que el verde! ¡El mar se ha vuelto verde! ¡Como tiburón abuelo! ¡Mar verde! ¡Mar verde! ¡Dururú turú mar! ¡Verde! ¡Dururú turú mar! ¡Verde! ¡Dururú turú mar! ¡Verde! ¡Esperen! ¡Rosa es el más hermoso! ¡Azul es el mejor color! ¡Mmm! ¡Naranja es el mejor! ¡Mmm! ¡Decidamos cuál es el mejor color de una vez por todas! ¡Oh, no! ¡Parece que la familia tiburón está teniendo una discusión! ¡Mmm! ¡El mar está cambiando de colores! ¡La estrella de mar y el pulpo también cambiaron de color! ¡Mmm! ¡El mar está cambiando a un color extraño! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Un pececito está llorando! ¿Qué pasa, pequeño pez? ¡Oh! ¡Quieres volver a tu color original! ¡Lo siento, pececito morado! ¡Sólo pensamos en nuestros propios colores! ¡Pero parece que el morado es el que te queda mejor! ¡Wow! ¡La familia tiburón está limpiando el mar! ¡El mar es más hermoso tal como es! ¡Como todos los colores de la familia tiburón! ¡Familia dororotoro tiburón! ¡Familia dororotoro tiburón! ¡La familia tiburón se ve genial nadando todos juntos! ¡Ya se han reconciliado, ¿cierto? ¡Gracias por limpiar el mar de nuevo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Si llevas color rojo! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Mueve la cabeza! ¡Así, así, así! ¡Oh! ¡Si llevas color rojo rojo! ¡Oh! ¡Mueve la cabeza! Si llevas color verde Verde, verde, verde Baila conmigo Así, así, así Si llevas color verde Verde, verde, verde Saluda a tus amigos Así, así, así Si llevas color verde, verde Saluda a tus amigos Si llevas color negro Negro, negro, negro Baila conmigo Así, así, así Si llevas color negro Negro, negro, negro Dale un masaje Así, así, así Si llevas color negro, negro Dale un masaje Somos tiburones Colores bailarines Rojo, verde, negro Blanco o azul Somos tiburones Colores bailarines Todos a bailar ¡Sí! Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Baila conmigo Así, así, así Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Date una vuelta Así, así, así Si llevas color blanco Blanco, blanco, blanco Date una vuelta Si llevas algo azul Azul, azul, azul Baila conmigo, así, así, así Si llevas algo azul, 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 azul Tócate el pie, así, así, así Si llevas algo azul, azul Tócate el pie Du, du, canción de colores Du, 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 cantemos todos juntos ¡Sí! Chicos, Tiburón Bebé vino a jugar hoy Oh, no Tiburón Bebé se ve muy aburrido ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Wow! Son pinturas tan coloridas y lindas ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé Primero pintemos con rojo ¡Wow! ¡Miren qué genial! Tiburón Bebé se volvió rojo Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo Tiburón, raja, tuturú, tiburón, raja, tuturú, tiburón, raja, tuturú, raja ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Wow, chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturú, tiburón morado, tuturú, tiburón morado, tuturú, morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón Bebé! ¿No es divertido? ¡Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá! ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón Rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¡Ahora lo pintamos como Tiburón Papá! ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, tuturú, tiburón azul, tuturú, azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez Tiburón Papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Así es Tiburón Papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón Arcoiris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón, durú, tuturú, arcoiris, durú, tuturú, tiburón, durú, tuturú, arcoiris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón, durú, tuturú, tuturú, tiburón rojo, tuturú, tuturú, rojo! ¿Apíbulon, durú, tuturú, tuturú, tiburón azul, duru, tuturú, tuturú, azul? ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Esperen! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! Bus de colores al café va Tiburón mamá en el bus rosa Brum, brum, bip, bip, bus rosa Tomemos una limonada ¡Mmm! ¡Dulce y ácido! ¡Ja, ja, ja! Bus de colores a la playa va Tiburón papá en el bus azul Brum, brum, bip, bip, bus azul ¡Surfeemos en la playa! ¡Ah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Coloridos los buses! ¡Las buses de tiburones! ¡Brum, brum! ¡Coloridos los buses! ¡Las buses de tiburones! ¡Bip, bip! ¡Tomemos el bus naranja! Bus de colores a la tienda va Tiburón abuela en el bus naranja Brum, brum, bip, bip, bus naranja Compremos un sombrero ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Bus de colores a la granja va Tiburón abuelo en el bus verde Brum, brum, bip, bip, bus verde Toquemos el ukulele ¡Cantemos una canción! ¡Coloridos los buses! ¡Las buses de tiburones! Brum, brum, coloridos los buses ¡Las buses de tiburones! ¡Bip, bip! ¡Amarillo! ¡Rosa azul! ¡Naranja y verde! ¡Brum, brum! ¡Coloridos los buses! ¡Las buses de tiburones! ¡Bip, bip! ¡Las buses de tiburones! ¡Bip, bip! ¡Las buses de tiburón bebé Brooklyn en YouTube! ¡Bip, bip!